¡Suscríbete al canal! No te detengas a mirar Las ramas muertas del rosario Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Y amar Y yo Que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Y seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar? Vete de mí Y seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar? En tu vida lo mejor Que no podemos recordar? Que no podemos recordar? ¿Qué es mejor el verso aquel Que no podemos recordar? Una vez así Que no podemos recordar? Gracias.